Cerca de 18 mil adultos mayores han sido beneficiados con el programa 70 y más a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonor. Indicó su titular de esta dependencia, Luis Alberto Plasencio Zú. La meta es llegar a los 37, cerca de los 37 mil adultos mayores en la ampliación del programa federal 70 y más. Creo que llevamos cerca del 50%, relativamente bajo. Yo considero que también tenemos que difundir más este programa. Creo que no se ha dado la difusión que ocupamos para que nuestros adultos mayores en el área urbana puedan accesar un programa federal de 70 y más que realmente representa una ayuda muy buena para ellos. Estamos hablando de 500 pesos mensuales en una entrega bimestral que representan una ayuda para paliar la situación de esos abuelos. Resaltó que la meta de este programa es apoyar a 37 mil adultos mayores en este 2012, con lo que dijo continuarán trabajando para alcanzar este objetivo. En Hermosillo detalló que la entrega se realizará en la Plaza Zaragoza, con lo que exhortó a los beneficiados para que acudan por este apoyo. Para unirradionoticias.com, Denise Robles.